Bueno, el fiscal es una cuestión que se esperaba, es una cuestión procesal. A los 30 días el fiscal tiene que tomar una decisión porque cesa la primera decisión, la primera prisión preventiva que por la gravedad de lo que se le acusaba a Elegante, a Elian Valenzuela, tenía que estar preso. Esa fue la primera decisión que tomó, que pidió la fiscalía y que convalidó el juez. Ahora, a los 30 días hay que renovar esa prisión. Si es que a los 30 días, producto de la investigación, hay elementos suficientes para mantenerlo preso. Bajo dos condiciones. Una es que se pueda fugar y la otra es que pueda entorpecer la causa. ¿Qué pasó hoy? El fiscal Raúl Villalba pidió que se extienda la prisión preventiva, que siga detenido Elegante, presente un escrito. Y la verdad que veíamos recién las imágenes de Claudia anunciándole a todos los amigos de Elegante que están allá en la DDI de Quilmes, feliz después de enterarse a través nuestro, producto de la casualidad de que la noticia nos llegó primero a nosotros, porque ella estaba en el móvil. Bueno, esa felicidad, podríamos decir para hacer una metáfora, se pinchó el globo. Pero realmente hay desazón, porque no solo el fiscal vuelve a pedir la prisión preventiva por los motivos que ella había alegado, lo del secuestro, las amenazas de Elían Valenzuela, sino que además agrega nuevas textuales palabras, lo leo, nuevas conductas ilícitas. Pero que surgen de dónde. Y en un momento me sorprendió, ¿qué más puede haber además de un secuestro? Y habla de que uno de los teléfonos secuestrados salían en Valenzuela, si mal no recuerdo, eran tres teléfonos, con uno de esos hizo la geolocalización, por la cual se comprobó que efectivamente Elegante había hecho todo ese recorrido, que desde ese teléfono habían salido las amenazas luego concretadas. Bueno, que uno de esos teléfonos fue parte de un hecho delictual, fue parte de un robo. Estuvo involucrada una de esas líneas telefónicas con el robo. Tendrá que explicar Elían Valenzuela si efectivamente en ese momento tenía ese teléfono en su poder, eso lógicamente lo va a comprobar, lo que va a explicar justamente es que ese teléfono en ese momento no estaba en su poder. En síntesis, como esto se traduce en el expediente, es muy probable que esto pese, porque ahora recuerden, el juez de garantía dice, le acepta la excarcelación extraordinaria, que podían apelar tanto el denunciante a través de su abogado, o sea la querella, como el fiscal. Apelan, apelan, por eso están esperando la decisión superior de la Cámara, que lo que puede hacer es convalidar la decisión del juez de garantías y darle la excarcelación, o decir, no, a partir de esto que dice el fiscal, que siga preso. Por eso hay mucha preocupación en el entorno de elegante. Tan contenta que estaba la mamá, tan contenta que estaba Claudia Valenzuela, tartú. ¿Cómo no estar contenta, digamos? Porque consideraba que era un hecho, en su punto de vista, que era un hecho menor, y que tendría que pelearlo desde la tranquilidad de su hogar, ponele. Ahora, nosotros, ¿hay algo que no sabemos o hay algo que no se está diciendo acá? Porque no puede ser, lo vemos a diario, ¿no? Vemos cualquier noticiario, leemos todos los diarios, gente que comete delitos más graves o más aberrantes, que está cinco minutos en la cárcel y después espera el juicio en la tranquilidad de su hogar. Acá hay algo que nosotros no sabemos, hay algo que no se está diciendo. El caso de Natacha, todos los implicados están libres. Por eso te digo, acá hay algo que, acá digamos que tiene que ver con el sentido común. ¿Desde dónde estamos parados hablando? ¿Qué pasa con elegante? ¿Por qué no está en su hogar esperando a derecho responder a las acusaciones, las instancias probatorias? ¿Por qué sigue detenido? Piden la escarcelación, le dicen, bueno, está bien, y sigue detenido. ¿Qué es lo que no sabemos? Hay algo más acá. ¿Hay algo más? Hay algo más que no se está diciendo. Mati, ¿qué sabes? El teléfono, le agrego información, no solo lo del teléfono, que habría sido parte de un hecho delictivo, de un robo concretamente, sino que además el fiscal, no digo que está empecinado en contra de elegante, pero sí está en una firme decisión de mantenerlo preso. Y lo que dice es, ¿por qué se dicta una prisión preventiva? Como lo dije antes, ¿por el riesgo de fuga o porque pueda entropecer la investigación? Hasta acá uno podía entender, porque podía entropecer la investigación, Leo Sigal, Leonardo Sigal, el abogado, denuncia que lo amenazaron a él, que amenazaron a su cliente, pero ahora el fiscal, ¿sabés dónde hace hincapié? En el riesgo de fuga, que hasta ahora... ¿A dónde va ahí? ¿A dónde va ahí? Sí, claro, como Elían Valenzuela, un chico súper conocido, ¿dónde se va a fugar? Y lo que dice el fiscal, y acá uno denota cierto deseo de mantenerlo preso, de verdad, es que dice, no, como él se va de gira afuera, el riesgo es mayor. No, pero si no puede, claro. Pero, a ver, tal vez pueden llegar a no permitirle que salga del país, pero ¿cómo no le dan la escarcelación? Es rarísimo. Voy por el lado de Tartu, ¿eh? Algo más hay y no se sabe. Bueno, lo que se están diciendo. ¿Qué podría ser? Proyectemos un poco lo que pasó también con el auto del denunciante, ¿no? Un auto que apareció encendido cuando se había dado la escarcelación de elegante. A las pocas horas, el auto del denunciante apareció totalmente destruido. ¿Venido fuego? Y muchos hablan que tenía que ver con el entorno de la mafilia. Y la otra situación que está llegándome es atención con la salud mental de Claudia. Ay, ¿por qué, Matías? La mamá me estaba explicando recién. Porque estos idas y vueltas de que tu hijo sale, tu hijo no sale, tu hijo va a tener libertad, tu hijo no va a tener libertad, le están afectando muchísimo. Estaba con presión alta, nuevamente medicada, así que atención con el estado de salud de la mamá de elegante ahora. Está instalada en La Plata, ni siquiera está prácticamente en su casa, porque decidí instalarse en un hotel cerca de la DDI de Quilmes, pero ya van 20 días. Más, eso es más. Y estas situaciones emocionales le están afectando muchísimo a la salud y me estaban diciendo, guarda con la mamá. Pero, qué mal, bueno. A ver, acá hay algo raro. Acá hay algo raro, Claudia. No sabemos de otro caso que tenga que ver, digo, con el espectáculo y que haya sucedido algo similar. Nunca pasó, Tartú. No. O no, nada. Por eso te digo, 20 días, ¿ah? Es rarísimo. Lo que pasa es que... 20 días. En abstracto, la verdad que si yo soy el fiscal, estoy mirando y digo, no, muchachos, hay un montón de pruebas, hay un montón de pruebas que lo ponen, yo he hablado con el fiscal en su momento, lo ponen a elegante en el lugar del secuestro, incluso ha amenazado a policías y ha utilizado de botín de intercambio a los secuestrados, más allá de que Rosa Pasi. También pasa eso. Las cartas que fue usando la defensa de elegante no hicieron tanta mella. Ah, bueno. Está bien, el juez de garantía, sí, dijo, denle la libertad. Pero a la fiscalía no le movieron un pelo. Ajá. Qué bárbaro. Bueno, veremos, ¿eh? Igual es raro, es sospechoso. Es tal como dicen, hay otros casos en donde los acusados después terminan en su casa esperando, bueno, la definición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.